Esta mañana he observado a mi nación, mi nación, mi nación, sion, sion. Esta mañana he observado a mi nación, mi nación, sion, sion. Ecuadoriano, hay que hacer algo, no nos dejan de mentir. Hay un culpable, está de bacle a mi nación, mi nación, mi nación, sion, sion. Hay un culpable, está de bacle, el de apellido moreno. Ya llega el día, el que diremos, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, Chao, Chao. Ya llega el día, y te diremos, Ecuador no aguanta más. Por mentiroso y por inútil, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, Chao, Chao. Ecuador no aguanta más. Por la frontera y por las casas, Ecuador no aguanta más. Pasa a otros, y tú no asumes, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, 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 Chao. Pasa a otros, y tú no asumes, Ecuador no aguanta más. Lenin Moreno, ya nos cansaste, Lenin Chao, Lenin Chao, Lenin Chao, 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 Lenin Moreno. Ya nos cansaste, Ecuador no aguanta más. Lenin Moreno, ya nos cansaste, Ecuador no aguanta más. Amén.